¡Nelso! 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 ¿Tú sabes cuántos vagones van a tener los trenes de la línea 2? ¡Cinco! ¡Cinco vagones! Oye, vamos bien. Nos enseñaron cosas que no sabíamos sobre el metro y que pronto cuando la línea 2 esté, podemos aplicar todas las temas. Aprendimos cosas que no sabíamos. Bueno, la estructura, los metros, la expresión. Mi experiencia fue aprender sobre todo lo que yo no sabía del metro. Me encantó el tema y pues que vuelva a suceder, pues que me encantó. Sí, a él. A él, vamos a preguntarle algo. La línea 2 del metro de Panamá, ¿cuántas estaciones tendrá? ¡16! ¡16! ¿Qué tal te pareció todo? Me pareció bien el acto, estuvo bien y felicitas a todos. Hola, soy Esteban. Aprendimos que no podemos comer en el metro, que no podemos rayar las paredes y para la gente que tiene bebé o está embarazada, debe darles el puesto. ¡Ajá! YouTube ¿sabes que en la línea 2 con barata y sistemas son sabrosos? ¡Ajá! 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 ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Loto move! ¡Loto move, Mario! ¡Sí! ¡Sí! ¡El grisoso! ¡El grisoso, Mario! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Pues muy importante, ya que tenemos que cuidar. Lo importante es que lleven esto a la escuela, para que así los niños aprendan más. ¡Excelente lo que están haciendo con los estudiantes! Y creo que deben hacerlo con todo el mundo, para que todo el mundo sepa cómo cuidar nuestro tren. Me gusta porque así incluyen a los niños, y ellos a su vez a sus padres, cuando cometen alguna falta dentro de las estaciones del metro. Así que me parece que es un punto importante, porque ellos son los que transmiten entonces a sus padres. ¡Venga! 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 Dos cosas que no se deben hacer, en el centro. Comer. Ajá. Sino arreglas con él. Y un barco. ¿En gris? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Cuántas estaciones estarán en la Línea 2 del Meta? 16 16 estaciones ¡Paraíso! 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 ¡Cincuentenarios! ¡Cincuentenarios! ¡Villalucre! ¡Villalucre! ¡Empezamos! ¡Azá! ¡Paraíso! ¡Señor! ¡Marcelera! ¡T joining us? ¡Paraíso! 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 ! ¡Te proyectoewoon!